Hola amigos, aquí su amigo en Bigoteo, aquí estamos nuevamente, pues es un placer tenerlos aquí con nosotros, gracias por estar aquí y bueno, vamos a hablar acerca de esto, vi un video por ahí, por ahí vi un video donde dicen que no es recomendable tomar bicarbonato de sodio que es lo más malo que se puede hacer, pero bueno, perdón que desmienta a esta persona y yo creo que muchos lo sabemos, que el bicarbonato de sodio pues cura muchas cosas eso lo hemos tenido desde los abuelos, mis abuelos siempre nos han curado con bicarbonato de sodio para todo y se ha puesto de moda, así como dice esta persona, se ha puesto de moda, pero es malo pero no estoy de acuerdo, no lo creo, porque nosotros todos hemos utilizado bicarbonato de sodio para muchas cosas para muchos malos, muchas enfermedades, desde la comida que nos ha caído mal hasta cualquier problema insignificante que tengamos y hemos visto que nos ha curado por ejemplo a nosotros nos daban cuando nos sentíamos muy llenos, que comíamos mucho nos daba mi mamá el bicarbonato de sodio con limón agua de bicarbonato con limón y miren, nos tomábamos y nos curaba cuando teníamos vómito, bicarbonato de sodio con limón agua de bicarbonato con limón y nos curábamos se ha sabido que también el bicarbonato de sodio cura las úlceras, cura los hongos y cura hasta el cáncer si, entonces yo no entiendo da una explicación ahí que el HP, que el cuerpo que tiene que estar en tal manera que de otra manera bueno, que bueno que le hace explicación pero desafortunadamente muchos doctores, muchos doctores no creen en los remedios naturales y siempre atacan a los remedios naturales porque claro, no les conviene decir no les conviene decir que los remedios naturales curan muchas enfermedades y así, son menos peligrosos que las medicinas químicas porque yo he dicho eso y lo he hablado que cuando uno va a tomar alguna medicina química siempre dan un papel donde te ponen una lista de que te puede dañar una gran lista fíjense cuando ustedes tomen medicina, les den alguna medicina siempre dan un papel diciendo esto te puede afectar esto puede producir esto puede producir esto te da una lista inmensa de de que te puede producir esa esa medicina química que te están dando y afortunadamente tenemos los remedios naturales desde los abuelos si y hemos aprendido nosotros todos a usarlos y a tomarlos claro que es como todo yo también recomiendo siempre hay veces que tenemos que tener cuidado también con los remedios porque cuando se exagera se exagera y no se toman adecuadamente también pueden dañar pero es menos la probabilidad de que te dañen los remedios naturales a la medicina química entonces el bicarbonato de sodio para mí es excelente y para mi familia, para mis amigos y para muchas personas sé que el bicarbonato de sodio es muy bueno se utiliza de muchas maneras se utiliza hasta para quitarle al paño, para quitar las manchas de la cara para quitar la acné, para quitar los granitos esos que son los barros, las espinillas, yo lo usé cuando estaba entrando a la pubertad que hace 20 mil años ya llegó yo, pero bueno, yo lo usé yo lo confieso, yo lo usé me hacía un tipo de mascarilla con bicarbonato de sodio y limón y me lo ponía y la verdad, la verdad que sí que sí, cura, sí, quita las espinillas así también lo ponían una concha nácar bicarbonato con limón y se hacía una especie de crema para los que no sepan, aquí les estoy dando la receta busquen una busquen una de esta concha, perdón una concha nácar busquenla, donde quieras pueden encontrar grande y le ponen bicarbonato de sodio y le ponen limón lo dejan todo el día, toda la noche al otro día va a estar una crema esa cremita se la untan en la cara y ¡uh! excelente para quitar muchas cosas malas del cuerpo de la cara, cuando le sale mucho aceite en la cara mucha grasa cuando salen espinillas, cuando salen barros cuando tienen manchas esto les cura, es excelente pero continuando con esta entonces es una de las cosas que se usa también mucho, lo usan también para el pelo también para quitar o para pintar las canas o muchos lo usan también para los hongos de los pies se usa también igualmente para cuando tienen alguna herida también lo curan se cura pues diría haría una lista tan larga de tantas cosas que cura el bicarbonato de sodio ¿sí? y vuelvo a pedir disculpas a la persona que hizo este video que dice que no pero bueno ellos sabrán quizás como han he visto comentarios que dicen quizás porque las farmacéuticas le dicen que hable esto o lo están patrocinando o porque no quieren que se sepa pero el bicarbonato de sodio en realidad para mí es algo excelente es algo muy bueno ¿sí? cuando tienen la gastritis cuando tienen púlceras se cura yo lo tomé pues claro ayuda cuando están las personas con un mal del estómago te ayuda siempre se le da al niño y se le da a personas mayores todo desde chicos no nos han dado a nosotros siempre lo hemos usado y lo hemos recomendado entonces bueno pero como digo es cosa de cada quien cada quien sabe si lo usa o siempre si lo quieren usar bueno adelante si no lo quieren usar pues también ¿no? lo bueno es responsabilidad de cada quien nosotros damos la información no con esto queremos decir que es algo mágico pero y que todos se van a curar es como todo hay organismos diferentes que te cura con una toma y otros que tienen que seguir tomando y otros pues que no así es que es como todo siempre responsabilidad de cada persona si lo usa no lo usa si lo toma no lo toma aquí no estamos dando un diagnóstico médico solamente es una información pero así yo puedo decir que el bicarbonato de sodio es excelente para muchas 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 cosas si pues lo usamos también en la cocina también yo lo digo aquí en la casa lo usamos para la cocina desde chicos lo usamos para la cocina le ponemos a los frijoles y los que no sepan que cuando quieren que los frijoles se cuezan más rápido pónganle pónganle bicarbonato de sodio una cucharadita ponen los frijoles a hervir ponen una cucharadita de bicarbonato de sodio y pum se cuecen más rápido y salen más sabrosos más suaves si eso también es bueno así es que amigos ah también otra cosa que también he recomendado para los amigos que conste que les estoy dando varias cosas aquí varias recetas también para los amigos que les huelen los pies fuchi fuchi que les huelen los pies también pónganle a los zapatos bicarbonato de sodio les van a sudar menos los pies y les va a quitar ese mal olor o también pongan agua tibia le ponen dos cucharadas de bicarbonato de sodio o tres y meten los pies unos 15-20 minutos y bueno poco a poco se les va a ir quitando ese mal olor de los pies así que amigos hay muchas cosas como usar el bicarbonato de sodio yo respeto a las personas que dicen que no se use o que no sirve para nada pero bueno personalmente para mi para la familia el bicarbonato de sodio es algo tan excelente que si si es recomendable recomendamos pero conste cada quien es responsable de lo que toma un abrazo a su amigo de picoteo aquí espero hagan su comentario compartan la información se apunten y me cuenten en que se han curado o en que usan en que usan el bicarbonato de sodio o como los ha curado si así es que amigos bueno aquí los esperamos un abrazo su amigo de picoteo Dios los bendiga y hasta la próxima gracias por estar aquí con nosotros y aquí estamos y no nos vamos bye bye y y y y y y y y